Hola, hoy va a ser una clase campestre, en plan rústico, aquí tengo el olivo, la casamata y aquí la guitarra y ahora os voy a enseñar cómo se maneja canciones que tienen cuatro acordes, no tiene por qué ser una canción entera, puede ser una parte de una canción. Y lo que os voy a enseñar ahora, es lo más típico de la música, son cuatro acordes y después voy a desvelar los secretos de los cuatro acordes que realmente son dos nada más. Bueno, los acordes son do, la menor, re menor, sol séptima, pega un salto desde do hasta la, do, la menor, re menor, sol séptima. Esto obviamente es la tónica. Pues tenemos aquí do, aquí este un la menor, algunas veces se toca como un la menor séptima, esto se puede tocar como un re menor séptima y este como un sol séptima. Pero la secuencia es do, la, re, sol. Salto y luego paso por la rueda. En lugar de hacer do, la, vamos a girarlo y hacer sol, mi. Entonces sol, mi, la, re. Sol, mi, la, re. Sol, mi, la, re. También podemos cambiarlo y hacer re, si menor, mi menor, la séptima. Re, si menor, mi menor, la séptima. Vamos a hacer un rápido repaso de los otros vídeos. Lo primero que tienen que hacer es buscar la tonalidad, es decir, buscar la tónica. Esto lo hacemos colgando la guitarra así, y luego poniendo el mp3 o el cd, y luego intentamos en la sexta, a lo largo de la sexta cuerda, intentamos encontrar la nota que coincide con el bajo. Muy importante, es decir, la nota que coincide con el bajo. Cuando la habéis pillado, entonces es como si las dos notas desaparecen juntas. Una vez que habéis encontrado la tónica o la tonalidad, entonces ver si es mayor o menor. Y eso hay un vídeo que os demuestra cómo averiguar si es mayor o menor. El paso tercero es sacar la rueda a las quintas, y luego averiguar qué tipo de secuencia o progresión de acordes sería. Son acordes cíclicos que van siempre dando la vuelta, o son acordes que van cambiando de tónica, dominante, subdominante, en plan aleatorio, o igual son cuatro acordes, que es lo que vamos a mirar en esta. Bien, la primera secuencia, o la primera progresión, sería do, la menor, re menor, sol séptima. Es decir, do, da menor, re menor, sol séptima. Hay un montón de canciones que emplea eso en particular, melodías sudamericanas. Hay una canción muy chula, que es americana de los años finales 50, principios 60, que se llama Lollipop. Se llama Lollipop, que es en español Un Chupa Chups. Bien, también se puede tocarlo en plan jazz muchos temas de jazz emplean los acordes do, la menor, re menor, sol séptima o cambiado de tonalidad aquí es como sonaría cuando hay jazz como habéis visto mayormente ocupa dos tiempos es decir, cada compás tiene dos acordes do, la menor, re menor, sol séptima también se puede tocar como reggae, ahora voy a cambiar de acordes en lugar de hacer do, la, re, sol, voy a hacer sol, mi, la, re, sol, mi, la, re y si lo hago como ritmo de reggae sale otra cosa que se puede hacer puede aparecer como un vals do, la menor, re menor, sol séptima o... también puede aparecer como un tema rockero aquí tenemos la misma secuencia pero con acorde de rock octavo traste do cinco la cinco quinto traste re décimo traste sol sol tercer traste un, dos, tres, cuatro y en la guitarra eléctrica suena así mismo pero con la guitarra eléctrica depende un poco el ritmo que se le da vamos a darle un ritmo un poco rápido uno, dos, uno, dos, tres, cuatro y esta es otra un, dos, tres, cuatro aquí tenemos la versión reggae vamos a hacerla en do mayor aquí tenemos el do el la el re y el sol un, dos, seis, cuatro aquí tenemos el estilo fingerpicking aquí tenemos el estilo fingerpicking aquí tenemos el estilo fingerpicking ahora vamos a probar el uno, seis, dos, cinco do, la menor, re menor, sol en el teclado y vais a ver cómo cambia el sonido escucha esto do, la, re, sol un, dos, tres, cuatro 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 Estamos llegando al final. Lo que quería explicaros es que la tónica y dominante, recuerda, si este es un do, do, mi, fa, sol, séptima, tónica dominante, la tónica y dominante tienen acordes que le sustituyen. Un do se puede sustituir por un la, mira, do, re, mi, fa, sol, la. Do y la tienen casi las mismas notas. Luego tenemos otra pareja, el sol y el re menor tienen muchas notas en común. Entonces se puede cambiar un sol por un re menor, igual que se puede cambiar un do por un la menor. Y de ahí sale el do, la, do, la. Son básicamente los mismos acordes, cambia solamente el bajo. Y luego re, sol, también coincide que son casi las mismas notas. No voy a entrar en los detalles porque es mucha tela, pero básicamente do, la, una pareja, re, sol, otra. Entonces ahí tenemos el 1, 6, 2, 5. Y de esta forma con la mano lo podéis encontrar cuando sea, en casi cualquier tonalidad. Muy bien, ha llegado la hora de la puesta del sol y ahora no se puede ver más aquí en el campo. Están los grillos cantando y los gatos se han acostado. Mira, me piro, muchos thank you's por venir a mi canal y mirar mis videos. Recuerda que tenéis que practicar la canción Lollipop. Adiós. ¡Gracias!